Fukushima. El nombre por sí solo es suficiente para conjurar el miedo en los corazones de cualquiera que viva a lo largo de la costa oeste de Norteamérica, o la costa este de Asia. Para muchos, Fukushima es el Chernóbil de nuestra generación, y un recordatorio de las consecuencias mortales de aprovechar el átomo todopoderoso para alimentar nuestro estilo de vida moderno. Tras el desastre nuclear de la central nuclear de Fukushima Daiichi, algunas encuestas han demostrado que la opinión pública sobre la energía nuclear está disminuyendo en Europa. Y muchos países están planeando ahora reducir su dependencia de la energía nuclear. En los Estados Unidos, el público sigue estando dividido casi a partes iguales después de caer de casi el 60% a favor de la energía nuclear antes de Fukushima. Y sin embargo, mientras que los efectos generales en la salud de Fukushima fueron mucho menores de lo esperado, y ciertamente muy lejos de las peores predicciones de los alarmistas, el mundo en general sigue siendo extremadamente temeroso del monstruo nuclear. Sin embargo, comenzando la construcción poco antes del desastre de Fukushima, la planta nuclear flotante de Rusia se encenderá este otoño. Como era de esperar, ha sido objeto de una intensa oposición internacional por parte de grupos como Greenpeace, que temen que otro desastre nuclear contamine el océano con residuos radiactivos. Pero, ¿están bien fundados estos temores? ¿Y está Rusia coqueteando con un desastre que podría dejar sus costas del norte estériles de por vida durante décadas o más? Mostrado audazmente en su lado, el académico Lonomosov muestra un diagrama de un átomo, el símbolo internacional de la energía nuclear. Con un casco de 144 metros de largo y un desplazamiento de 21.500 toneladas, el Academic es la única central nuclear flotante del mundo. La energía nuclear se ha utilizado antes en el mar. En particular, la Unión Soviética creó cruceros de batalla y rompehielos alimentados por energía nuclear. Y la Marina de los Estados Unidos ha dependido durante décadas de la energía nuclear para operar sus poderosos portaaviones. Tanto la Armada Rusa como la estadounidense, así como otras pocas armadas, operan submarinos de propulsión nuclear. Sin embargo, el Academic difiere en que su único propósito es servir como una planta de energía flotante, en lugar de alimentar el barco en el que está instalado. El destino final del Academic es el puerto norteño de Pevek, en lo profundo del círculo polar. Allí se tenderán cables eléctricos a la nave y el reactor nuclear alimentará el puerto y la ciudad construidos a su alrededor. Aunque ya existe una planta nuclear en tierra, el Academic reemplazará esa instalación y permitirá el desmantelamiento de sus viejos reactores. Sin embargo, esos no son los únicos planes para el Academic, ya que los rusos ven que la central nuclear flotante se envía a otras ciudades portuarias y plantas industriales para proporcionar la tan necesaria electricidad. Eventualmente, Rusia planea construir una pequeña flota de estas centrales nucleares flotantes y usarlas para alimentar instalaciones remotas e incluso plataformas de gas y petróleo en alta mar. Con una potencia de 70 megavatios, solo uno de estos barcos puede proporcionar suficiente electricidad para 100.000 personas. Sin embargo, incluso dentro de Rusia ha habido una fuerte oposición al Academic, y tanto las ciudades extranjeras como las rusas presentaron quejas sobre la ruta inicial que el Academic iba a tomar, forzando una nueva ruta y un retraso en su entrega. Mientras tanto, Greenpeace ha recogido más de 11.000 firmas solo en Rusia, todas pidiendo que la planta sea desechada por completo. Una oposición similar en los Estados Unidos desechó los planes de construir una planta nuclear flotante en la costa de Nueva Jersey en la década de 1960, pero el gobierno ruso no ha mostrado ninguna señal de cerrar el Academic. Entonces, ¿podría el Academic Lomonosov ser un Chernóbil flotante? En primer lugar, el Academic utiliza una nueva generación de reactores nucleares que goza de los beneficios de los sistemas de seguridad ampliamente actualizados. El reactor KLT-40 a bordo del Academic difiere enormemente de los reactores utilizados en la central de Fukushima Daiichi o en la central nuclear de Chernóbil, que fue en sí mismo un desastre causado por un error humano completamente evitable. De hecho, el reactor a bordo del Academic es similar a los utilizados a bordo de los submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear de Rusia. Y, como se ha demostrado en el pasado, esos reactores son capaces de ser hundidos hasta el fondo del mar y levantados, y luego puestos de nuevo en funcionamiento de forma segura. De hecho, para que un reactor nuclear represente un grave peligro ambiental, deben ocurrir una serie de catástrofes muy específicas para que se produzca una ruptura del buque de contención. Y el mayor temor al que se enfrenta el Academic, el de que un tsunami hunda el buque en el que está alojado, simplemente no podría conducir a tal ruptura. Los reactores KLT-40 a bordo del Academic tienen las mismas características que la mayoría de los demás reactores nucleares, como las barras de control que pueden bajarse en caso de emergencia para absorber los neutrones, y así detener la reacción nuclear en cadena en el corazón del reactor. Como reactor de agua a presión, el KLT-40 también presenta tres métodos diferentes adicionales para lograr la terminación de la fisión nuclear, inundando el reactor con agua de refrigeración impregnada de boro de tres fuentes diferentes. Compare esto con los reactores de agua hirviendo de Fukushima, que fueron diseñados en la década de 1960, y que presentaban una sola fuente y un solo método para enfriar las barras de control que detenían la fisión nuclear. ¿Pero es posible un tsunami en el Ártico? Bueno, dada su lejanía no es sorprendente que haya muy pocos datos disponibles sobre los tsunamis del Ártico y su frecuencia. Lo que se sabe es que el Ártico es considerado una de las regiones geológicas submarinas más estables del mundo, con terremotos muy poco frecuentes que alcanzan una magnitud de 7,5. La mayor amenaza de los tsunamis proviene de los deslizamientos de tierra submarinos, y los científicos han descubierto pruebas de un tsunami particularmente poderoso que ocurrió hace 8.200 años, con olas estimadas en 20 metros. Otros tsunamis han ocurrido en las regiones del Ártico como el tsunami de Groenlandia de 2017 que mató a cuatro personas. Sin embargo, este fue un tsunami generado por un enorme deslizamiento de tierra a través de un fiordo de la aldea que destruyó. No fue generado por la actividad submarina como ocurrió en Fukushima. Al no haber montañas que crucen el agua desde el lugar previsto para el academic, no hay riesgo de que un evento similar golpee el barco. Aunque así fuera, los tsunamis rara vez son peligrosos para los barcos, y en el famoso tsunami de diciembre de 2004 que azotó el este de Asia, miles de navegantes e incluso buzos recreativos a una o dos millas de la costa apenas notaron el paso del tsunami. Esto se debe a que la energía de la ola del tsunami pasó en una columna de unos pocos pies de ancho bajo la superficie, y fue canalizada en una poderosa ola por la cada vez más superficial línea costera, a medida que se acercaba a la tierra. Si el academic fuera atrapado en un tsunami, probablemente apenas notaría el paso de la ola bajo su casco. Al final, la energía nuclear se ha utilizado en el mar en aplicaciones mucho más arriesgadas durante décadas, alimentando buques de guerra militares en todo el mundo. Varios desastres en el mar y la pérdida de naves nucleares han demostrado la seguridad de la energía nuclear, y se trataba exclusivamente de naves que operaban en circunstancias extremas. El academic no tendrá que hacer tales penurias, y en su lugar se sentará sedentemente anclado en la costa durante años. Los temores de que el academic albergue un desastre nuclear están muy fuera de lugar, y de hecho, el uso de la energía nuclear ayudará a asegurar que las plantas de carbón, petróleo o gas de calentamiento global no sean necesarias para alimentar puertos remotos a lo largo de la costa norte de Rusia. Los nuevos avances en el reciclado del combustible nuclear gastado también prometen eliminar casi todos los elementos radiactivos de más larga vida, lo que requiere el almacenamiento seguro del combustible gastado durante décadas, en lugar de siglos o más como ocurre actualmente. A medida que el mundo se enfrenta a los efectos, ahora inciertos del calentamiento global, la energía nuclear promete ayudar a llenar los vacíos entre las fuentes renovables. Y los accidentes como el de Fukushima deberían servir como un llamado a la acción para mejorar cualquier reactor restante y obsoleto, no para prohibir la energía nuclear por completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!